Mia Khalifa, como verán, se victimiza una vez más por sus acciones que tomó cuando tenía 21 años dedicándose a la industria del no-porn Veremos exactamente lo que dice y qué podemos aprender todos los que estamos mirando al respecto Estaban luchando con su hombre y que te dieran este mensaje que es ok ser un hombre No es ok Es necesario Estos hombres están haciendo cosas imposibles ¿Cómo vamos a hacer sin hombres? Que nadie en mi audiencia sabe quién es Mia Khalifa Es una actriz Fue una actriz no-porn Se hizo viral después de haber hecho un video con un hijab ya que es de origen libanés Creo que también es musulmana, no estoy segura Su país de origen la prohibió de regresar Y según ella solamente hizo muy pocos videos y solamente hizo 12 mil dólares con esos videos que me parece un poco raro A lo mejor inicialmente fue lo que hizo pero eventualmente estoy segura que ha hecho mucho más dinero que eso porque está valorada cuando busca en internet mucho más dinero En los últimos años Mia se ha hecho su propio OnlyFans donde es una de las top creadoras gana muchísimo dinero También se acabó casando con un chico pero duraron solo dos años Obviamente me imagino que esto no haya sido muy fácil para ellos lidiar Es bastante curioso en mi opinión que a pesar de que se la pasa quejándose de lo explotativo que es esta industria ella misma continúe a explotar su físico y su sexualidad en OnlyFans pero también al mismo tiempo supongo que una vez que tienes la imagen que ella tiene y que has hecho tu dinero, tu fortuna de esa manera no es fácil encontrar otro trabajo o a lo mejor ni siquiera le interesa Vamos a pasar entonces a los clips de ella en este podcast con Emily Ratajkoski Yo le digo a un rata Being able to talk more softly to myself because it's really easy to say you were a f***ing s*** you were dumb how could you do any of the things that you did when you were 21 but I would never talk to a friend of mine who's my age who's telling me stories about what she did when she was I would never talk to someone like that I would never think of anyone like that so why am I not giving myself that same grace that makes us feel icky and feel like we're not deserving of la verdad es que si me da bastante pena y simpatizo bastante con ella porque todos hemos hecho cosas cuando tenemos 10 y pico, 21 o incluso a cualquier edad de la cual a lo mejor no estábamos completamente conscientes y la cual luego muchas veces nos arrepentimos y ya es muy tarde y nos afecta el resto de nuestras vidas al final del día tenía 21 años no es como si hubiera tenido 15 y tiene que haber sabido las consecuencias que esto iba a tomar cuando empecé a tener atención fue la primera vez que he recibido atención en toda mi vida wow and I felt like all of my happiness and all of my confidence and validation depended on me looking good and it was, that was really, really scary and men's attention yeah, of course, that's exactly whose attention I thought that's whose attention I was chasing I mean, of course I mean, I think every young woman can relate to that but especially if you felt like you hadn't had it and then all of a sudden you had it yeah deberían compartir con ellas el caso de Mia Khalifa deberían compartir con ellas este video para que abran un poco los ojos y otra cosa que a la gente no le gusta hablar pero que es muy real y que podemos hablarlo en un video más adelante es que la mayoría de las creadoras de OnlyFans ganan, creo que es un average un averaje de menos de 100 dólares mensuales es solo un top porcentaje muy pequeño de creadoras de OnlyFans que de verdad son millonarias y el otro 90% o 99% ganan una miseria a cambio de su dignidad, básicamente estoy más activa en TikTok cuando estoy más depresada interesante porque es un outlet sí, cuando estaba profunda en mi prescripción de Lexapro oh my god eso es por eso que tengo tantos seguidores eso es lo que necesitas una prescripción de Lexapro no sé la verdad si debería estar ni siquiera en una posición donde está aconsejando a las demás personas como le gusta hacer en estos podcasts porque claramente tiene mucho ella que mejorar en su vida están teniendo los dedos cruzados para que mi vecina no me toque la puerta así que tengo que mantener el volumen bajo pero creo que es hora de decir que Mía está en una especie de fase de epifanía que está llegando ya a una edad 29 años ha tenido un divorcio fallado se está dando cuenta que las acciones que tomó a los 21 años sí están teniendo consecuencias irreparables en su vida se está dando cuenta que quiere a lo mejor formar una familia y que esto se va a hacer muy difícil para ella no es imposible no es completamente imposible si esta fue tu línea de trabajo cuando fuiste más joven como mujer encontrar un hombre que se comprometa contigo existen algunas mujeres que han tenido éxito con esto muchas son famosas como Black China Kim Kardashian pero el mensaje importante que las mujeres que consideren esta industria tienen que saber es que esto es la excepción es la gran 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 excepción y son famosas por esto porque son la excepción nadie sabe los nombres de los millones probablemente de mujeres que han dedicado sus mejores años a la industria de entretenimiento de adulto y luego nadie las toma en serio ni las tomará en serio y están destinadas a una vida de gran soledad por estas malas decisiones en su juventud el tiempo es el fuego donde todos y todas nos quemamos así que no podemos vivir la vida pensando que somos la excepción aunque a veces lo seamos es más prudente vivirla pensando que somos parte de las reglas luego si nos sorprendemos porque somos la excepción pues bienvenido any guy who goes after a girl significantly younger than them is severely lacking in their life and I mean that confidence wise I mean like they are falling short in so many places that that is the only place they can turn to to feel like they have they have something on the scale of power and it's I mean ultimately it's predatory I mean there's just no way to kind of because you're manipulating someone who is not aware of what they're giving you and it's unfair a lot of those hombres que sí la hubieran tomado en serio en esa edad no la están tomando en serio y la están dejando por chicas más jóvenes o chicas que no tienen este pasado que ella tiene como siempre me gusta decir en este canal la mayoría de las veces es más fácil pintar a los demás como monstruos pintar a los demás como los responsables como los culpables como que ellos están mal en lugar de tomar responsabilidad por nosotros mismos y a lo mejor decir estos chicos que a mí me interesan ahora no me están tomando en serio porque están tomando en serio a chicas más jóvenes y a chicas que no tienen más que nada chicas que no tienen este pasado que ella sí tiene actualmente sobre todo por la gente woke se gusta mucho decir que todas las relaciones donde haya una diferencia de edad deben ser predatorias y se gusta mucho infantilizar a las mujeres que están que forman parte de estas relaciones y estoy hablando de mujeres que son adultas o sea 18 por arriba no todos los hombres que están con mujeres más jóvenes son predadores no todos tienen esta ambición de manipularlas los hay existen hombres que son predadores y que esto va más allá de la edad de las mujeres con las que estén es simplemente su naturaleza ser malas personas pero son una gran minoría la mayoría de los hombres se sienten más atraídos a mujeres jóvenes y atractivas fértiles etcétera obviamente las mujeres preferiríamos que esto no fuera un factor en la atracción de los hombres porque como decía anteriormente el tiempo es el fuego donde todos nos quemaremos pero es simplemente la realidad y los hombres no deben ser juzgados por estas preferencias de la misma manera que las mujeres no deben ser juzgadas por sus propias preferencias innatas de aquí a que los hombres ejerciten esta preferencia que siempre se vayan con la más joven y la más guapa no es cierto existen muchos hombres que a lo mejor sí se sienten atraídos más a estas chicas pero que buscan otro tipo de conexión existen muchos que a las de 20 solamente las toman para algo casual y que se acaban casando con otras un poco más mayores porque las ven como menos dolor de cabeza luego existen otros que todo lo contrario que ven a las mayores como más dolor de cabeza razones son infinitas y hablo más de esto de hecho en mi video de Leonardo DiCaprio por si te interesa verlo a lo mejor la chica joven simplemente es más agradable más tranquila más sumisa no tiene este apuro por tener hijos que mujeres de otra edad tienen y esto a muchos hombres le llama mucho la atención la conclusión de todo esto no es más que nuestras acciones tienen consecuencias sean acciones positivas como levantarte temprano todos los días y hacer ejercicio o decidir a los 21 que vas a hacer videos no porn aunque te parezca que no importa lo que vayas a hacer que a nadie le importa que tú vas a ser la excepción que al mundo no le debería importar al mundo sí le acaba importando y tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos y también me gusta siempre repetir esto si eres un hombre no dejes que te acosen por tener tus preferencias estás en todo tu derecho de no querer salir con una mujer que tenga un pasado como el que tiene ella no eres un misógino no eres un hombre inseguro por no querer este tipo de relación igualmente si te interesan mujeres más jóvenes que tú no eres un hombre predador y predatorio siempre y cuando obviamente sea legal haya consentimiento etc igualmente si te interesan mujeres que tienen tu misma edad o incluso las mayores que tú estás en todo tu derecho de salir con ellas esto fue todo por el video de hoy muchas gracias por ver los veré en los comentarios espero verlos en mi página web y los veré en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!